Aunque ya estés aprendiendo, puedes pasar por esta sensación. De hecho, estaba pensando de cómo puedes decir la palabra frustración en ruso, porque en sí con esta raíz no existe. Y solo me pasó por la cabeza la palabra rastruesa, da ya rastruena, rastruena. Es lo mismo que se dice de una guitarra que no suena bien, es lo mismo, rastruena. Siempre me sorprenden las historias de los alumnos que entran al curso porque cada uno tiene sus razones y la tendencia es que hay programadores que tienen trabajo y por algo, por ejemplo, si se mudan de Cuba es porque tienen mejores condiciones de vida acá o según ellos es mejor vivir aquí. Y es más fácil venir porque tienes una visa de tres meses sin hacer nada, o sea, no necesitas visa para estar acá. Ah, eres manicurista. Oye, aquí tendrás mucha competencia. Pero también es bueno para aprender, ¿no? Supongo. Pero si tú simplemente vives en Rusia, quiero que comprendan eso. Si solo vives en Rusia, eso tampoco alcanza. Tampoco alcanza para lograr hablar bien. Porque es que sin teoría no hay práctica. Hay práctica, pero no hay una estructura. No lo tienes estructurado en tu cabeza. Y lamentablemente todos somos diferentes y no todos tenemos esta mente de analizar bien las cosas. O si tú eres, ¿no? O si tú eres, qué sé yo, un doctor, quizás no eres tan bueno para los idiomas. Necesitas ayuda, necesitas a alguien que te guíe. Guiar, que te guíe. Sí, y para eso estoy yo. Para eso está mi equipo. Y ahora que, bueno, estamos creciendo y muy pronto van a haber muchas más herramientas y el curso va a ser mucho más autónomo. Tú tendrás un plan súper específico de cómo lograr decir ciertas cosas y cómo comprender ciertas cosas. Sí, ya hoy en día veo muchísimos resultados y si ven mi, ¿cómo se dice? Feed en Instagram. Eduardo, que va a Rusia en diciembre, será su primera vez en Rusia. Y justo está aprendiendo ruso, ¿no? Para comunicarse. Tenemos clases cada semana. Y ayer tuvimos esta clase y yo no me lo podía creer. Porque obviamente como, obviamente yo creo en mis alumnos, obviamente yo creo en mi método, pero ver los resultados así reales, porque yo sé que él entró con cero. En marzo él no hablaba ruso. Y ayer hicimos la prueba final de un libro que tengo y él casi no tuvo faltas. Él lo hizo todo bien. Y, ¿sabes? Normalmente cuando haces una prueba y hay cuatro respuestas, tú escoges, bueno, esa la conozco, entonces pongo esta. Y a veces no sabes todo el vocabulario, no son todas las cuatro. Y él casi todo lo sabía. Solo no sabía la palabra zanahoria. Y se confundió con un verbo, pero de todo, de toda la prueba, que son como 80 preguntas con frases, frases complejas. O sea, son frases tipo, no sé, no voy a ir al trabajo porque, o es domingo, por eso no me quiero levantar. No sé, frases no son como dos palabras, ¿sabes? Y ya es, tienen que comprender lo que significa la frase. Tienen que comprender lo que, bueno, las respuestas y con qué lógica escoge. Verbos si son regulares o irregulares. Sí, por favor. Bueno, si me dice que puedes aprender a dialogar con cualquiera, por favor, sí, dale, envíeme tus vídeos hablando ruso. ¿Cuánto uno demoraría a aprender a entender o hablar ruso? Gracias por tu pregunta. Obviamente es una muy buena pregunta. Y como yo tengo experiencia aprendiendo idiomas, yo puedo decir varias cosas acá. Primero, que hablar así de fluido perfectamente y, no sé, tener idea de todas las formas gramaticales que existen, es una cosa. Y ahí tardamos años. Es inevitable. O sea, tú puedes llegar a cierto nivel, pero hablar como un nativo... Bueno, si fuera tan fácil los niños hablaran, ya, no sé, ya podrían escribir una tesis a los cuatro años, pero no es así. Porque saben explicarse de ciertos temas, pero si les preguntas, por ejemplo, mi hermana tiene 11 años ahora, hace unos meses, un mes. Me preguntó, porque escuchábamos una canción, y hubo una palabra como un verbo, tipo alcanzar, pero era una forma rara. Sí, sí, bueno, la busco después. Y ella me pregunta, ¿está ahí, tranquila, viviendo su vida? Y me pregunta, Katia, ¿qué significa? ¿Sí? ¿Qué significa esta palabra? Ah, ya me voy a recordar. La canción era... Yo sé que solo lo mejor yo en ti, me da miedo, 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 me da miedo. No, era de... Corabli... Razminulis. Creo que el verbo era... Lo digo solo para que practiquen el oído. Entrenen. Razminulis significa que, por ejemplo, van dos... ¿Qué sé yo? Dos personas, o dos barcos, y no se cruzan. Entonces, van, uno va hacia ahí, otro hacia ahí, no se ven... Eso significa razminulis, que no cruzamos nuestros caminos. Razminulis. Y mi hermana a los 11 años no lo sabía. Quiero decir con eso que es normal. Ahora estoy buscando palabras en español cada día, cada día, porque a veces no... Claro, aquí en comentarios pasa muy pocas veces porque, bueno, que me escriben 10 palabras, conozco todas las palabras. Pero en comentarios, en los mensajes directos en Instagram, cada día veo palabras nuevas. Por eso, ¿cuánto uno demoraría aprender a entender hablar en ruso? Yo diseñé mi curso de esta manera, que sea un periodo fijo y no tan largo, para los principiantes, para los que quieren pasar estos niveles psicológicos básicos, de cuando estás frustrados, a cuando estás bien. Para eso existe mi curso. Por eso el tema de hoy es súper importante. Es mucho más importante que sepas todas las formas gramaticales del mundo. Si quieres aprender a hablar en ruso para vivir acá, necesitas, bueno, saber leer también las letras al principio, pero comprender, distinguir las palabras y saber explicarte. Por eso, una chica linda, Jessica, que está aprendiendo ahora conmigo, su marido le compró el curso. Su marido, ambos, ellos viven en San Petersburgo, acá en Rusia. Él me escribió que, bueno, nos mudamos acá y yo quiero que mi esposa hable ruso. Le compró el curso, no sé quién compró, pero ella entró. Él no entró, quizá ya habla un poco. Y ella está viviendo en Rusia, pero no habla ruso. Está comenzando conmigo desde cero, ¿sí? Está apenas procesando que existen formas diferentes de palabras en ruso, ¿verdad? Es imposible conocer todas las palabras de nuestro propio idioma. Mucho menos aprenderemos todas las de otro idioma. ¡Suscríbete al canal!